Son las modalidades que hoy por hoy se están implementando, bienvenida. Hola Iván Carolina, buenas noches. Bueno, son cada vez más. ¿Esto es así? ¿Coinciden la cantidad de denuncias, la cantidad de casos? ¿Están en aumento en estos tiempos? Sí, cada vez se están aumentando más a nivel país. No somos la única provincia que está pasando esto de los aumentos, sino que a nivel país, con otros colegas hemos estado hablando y han aumentado bastante considerablemente la staff. ¿Y hay modalidades que se destacan? Sí, hay tres modalidades que se destacan. Una es la más primordial que hoy estamos viendo, la que va para los comerciantes. Se basa en la estafa de modalidad QR. Hoy en día los comercios están vendiendo con el QR. ¿La rato de escanear el código? Escanear el código. Muchas personas van a comprar a los negocios. Bueno, y hay que estar atento ahí en el momento de que se ofrecen para hacer el pago con la modalidad de QR. Porque es ahí cuando al leerlo, toman con un teléfono la información de la cuenta vangaria y inmediatamente editan una imagen de otra contancia de vangaria y simulan una transferencia. Simulan una transferencia, le colocan los datos ahí en el momento, en el negocio. ¿Tienen equipos especiales, programas especiales? Son aplicaciones, aplicaciones que tienen los teléfonos. Automáticamente en cuestiones de segundos te toman el titular de la cuenta por el QR, te editan la imagen, te ponen el monto de la compra que estás realizando y le muestran al comerciante que está realizado el pago. Ahí está el error del comerciante de entregarle el producto porque en realidad lo que tiene que hacer el comerciante es esperar que impacte el pago en la cuenta. En ese caso la estafa se da en que el pago no se concreta. El pago no se concreta, es una contancia falsa lo que le está mostrando la persona. Lo que tiene que hacer el comerciante es verificar que realmente el pago impactó en la cuenta. Esa es una de las principales denuncias que hoy ustedes están recibiendo. Sí, hoy en la ciudad de Paraná... ¿Has hecho por montos grandes? Sí, sí, hemos tenido joyerías de acá de Paraná, en zona céntrica. Hemos tenido en comercios de ventas de abertura, corralones, corralones reconocidos. O sea, es muy importante que también, si bien los comerciantes a los empleados también, se les va a llegar a capacitarlos en esto. Más eso, verificar que realmente impactó el pago. Eso es para comerciantes, pero ¿qué otras modalidades ustedes están observando? Lo que estamos viendo ahora es que vienen muchas víctimas por vaciamientos de cuentas. Se encuentran con transferencias en las cuentas que desconocen, también descuentos de tarjetas de crédito. Esto se debe a, por ahí, un error de las víctimas. Hoy en día nosotros nos interactuamos en internet, en redes sociales, en plataformas. O sea, ingresamos a aplicaciones y muchas veces para asociarnos nos piden un correo electrónico y una clave. Y el error está ahí en colocar el mismo correo y usuario, o sea, el mismo correo y clave para asociarte que el correo que utilizás para registrar tus cuentas bancarias, el que utilizás con tu banco. ¿Por qué? Porque muchas veces los home banking de los bancos, de las tarjetas de crédito, uno valida las claves con el correo electrónico. Entonces, nosotros cuando ingresamos nuestro correo y nuestra clave en una plataforma, eso va a una base de datos, que muchas veces esas bases de datos son atacadas por hackers, o si no, son vendidas por empleados infieles. Entonces, esa información se dispara para gente, para estafadores. Y es ahí donde se utilizan después para ingresar a las cuentas Google, porque muchas veces coincidimos, utilizamos el mismo correo para la aplicación de redes sociales, para asociarme a un sitio web. Sí, es decir, no es necesario estar entregando una clave de home banking, sino que con dar el correo electrónico y la clave de ese correo electrónico, ¿ya estás, podés estar habilitando a alguien a que ingrese a tu cuenta bancaria? Claro, porque nosotros validamos el usuario y la contraseña de los home banking, los validamos con el correo electrónico. Si uno se olvida la contraseña o se olvida el usuario, la clave se la van a mandar al correo electrónico. Y si nosotros nuestro correo electrónico lo estamos cargando en cualquier plataforma para asociarnos, para que recibirnos publicaciones... Claro, podés ingresar esa persona, ingresa tu correo electrónico, pide validar la clave, le mandan al propio correo electrónico, que es tuyo, que ingresó el otro, y accede a tu cuenta. Claro, es un mecanismo hasta simple. Por eso es que surgen todo lo que es descuentos de tarjetas de créditos, transferencias que desconocemos. Y ahí es cuando grandes perjuicios económicos, comúnmente estamos tomando entre 10 y 12 denuncias por día por esto. De cientos de miles de pesos, ¿sabes? Cientos de miles de pesos, hasta dólares. Pesos, millones también, porque muchas personas hacen 5 o 6 transferencias. Estas modalidades se dan mucho cuando empieza el fin de semana, el viernes. No te da el tiempo, o sea, o en realidad los fines de semana el banco no te atiende. Entonces, como que le das tiempo para que ellos hagan con tu cuenta bancaria. Antes de cerrar, hay una tercera modalidad que también se está destacando. La tercera modalidad es sobre estafas románticas en redes sociales, perfiles falsos. Que en algún tiempo fueron el primer tipo de estafa, ¿volvieron? Sí, volvieron. Muchos perfiles falsos hay que tener en cuenta. Estos perfiles falsos son hombres muy característicos, bellos, o sea, se visten bien. Generalmente pueden ser soldados. Y las presas son las mujeres adultas mayores, por ahí, o los hombres también. ¿Y qué les piden? ¿Transferencias económicas directamente? No, empiezan a... Primero te contactan por una amistad, después empiezan una relación más amorosa. Y finalmente cuando empieza la interacción ahí, traspaso de imágenes íntimas. Extorsión. Claro, cuando se empiezan a apoderar de tus imágenes y todo eso, previo a eso, ellos ya te tomaron captura de todos tus familiares. Saben toda tu vida, porque en eso que interactuaron con vos, están tomando conocimiento de todo lo que hacés, quiénes son tus hijos, qué hacés, de qué trabajás. Entonces ahí es cuando comienza la extorsión para solicitarte dinero. Bueno, muchísima atención a esto. Obviamente hay que denunciar inmediatamente un caso de este tipo. ¿A dónde recurrir? Lo pueden hacer en cualquier dependencia de la comisaría, de la jurisdicción, o pueden dirigirse a delitos económicos. Llamar al 911 también le pasa directo a la División de Delitos Económicos, así que se pueden comunicar también por teléfono. Muchas gracias por todos estos detalles, Blanca. No, por favor. Blanca Ramírez, segunda jefa de la División de Delitos Económicos. Hasta la próxima, gracias. Nosotros hacemos una pausa, ahora es la avenida.